de la mañana y estamos en comunicación con Paula Penaca, diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Paula, te saluda Julián Saúd, Federico Obrowski, y Juan Garda de revista Amartya. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por atendernos, Paula. Y contarle a la gente, ¿no? La razón que teníamos para poder charlar con vos tenía que ver con estos predios que todos conocemos muy bien porque está de alguna manera en nuestra memoria, que son el estacionamiento de Clarín o de Canal 13, para ser más preciso, que a raíz de una marcha que se dio en ese lugar, que recordarán los oyentes, le hago este recuerdo con respecto a que Cablevisión incorpore a distintos canales alternativos a su grilla, a partir de un reclamo judicial que hace el propio Clarín por usurpación de sus propios terrenos, se descubre que estas tierras no eran de Clarín y que encima tiene un acuerdo medio secreto con la Ciudad de Buenos Aires, me lo vas a aclarar vos, y que mañana sería el día donde pedirán esta concesión por 30 años de este terreno que que vienen usurpando en términos legales. Sí, lo cierto, este grupo empresario de Clarín, que incluye, como vos bien decías, Canal 13, TN y todos los otros medios del grupo, vieron ocupando ilegalmente un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires, que está allí en San Juan y la 9 de julio, que todo el mundo debe haber pasado alguna vez por donde está Canal 13, que se ve el loguito pegado en el edificio, abajo del edificio hay un estacionamiento que son estos terrenos públicos que pertenecen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando tanto a todos los porteños y porteñas, y que Clarín lo ocupa ilegalmente hace ya muchos años, la primera concesión que le dio Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno, esa concesión está vencida, esto se descubre justamente cuando Clarín intenta denunciar a algunos manifestantes que reclamaban la inclusión en la grilla, el canal Barricada TV fue uno de los que llevó adelante esa protesta, y entonces no pueden en esa denuncia demostrar que son los legítimos dueños de estos terrenos, por lo tanto no podían denunciar a los manifestantes por estar en esos terrenos generando esa manifestación, ¿no? Allí se descubre que Clarín lleva adelante una ocupación ilegal sobre esos terrenos, que el gobierno de la ciudad convalida ahora en un intento de cederlos por treinta años más, y eso es lo que va a llevarse adelante mañana, y eso es lo que intentamos a través de una subasta, una subasta pública donde además Clarín es el único ferente, y es lo que intentamos frenar junto con otros legisladores de nuestro bloque del Frente de Todos, Ocelia Fernández, Javier Andrade, y la comunera de esta comuna, de la Comuna 1, que es Sofía González, presentando un amparo, ¿no? Porque entendemos que están ocupando ilegalmente, que además les están planteando que paguen un canon irrisorio, y que todos esos terrenos tienen que volver a ser del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas porteñas, ¿no? ¿Tenés, en términos de cuánto es el canon que le están pagando, digo, para tener una dimensión de lo que, de estos negociados que están atrás, digo, porque si no, no se entiende, nosotros todo el tiempo estamos relatando cómo es imposible que la reta, de alguna manera, se haga cargo de la represión, recién hablamos con la legisladora Montenegro, de la represión a los enfermeros en el día de la sanidad, o de estos chicos que tienen de rehén para volver a las clases, y que nadie sabe bien, porque le dicen, bueno, tenemos las computadoras, y no les dicen quiénes son estos 6.500 pibes, digo, hay una, hay como una impunidad, ¿no?, alrededor de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que esto es una muestra más de eso. Sí, me parece que hay, mira, hay prioridades, ¿no? El gobierno de la reta establece prioridades todo el tiempo, sus prioridades son, por ejemplo, favorecer a esta empresa, que es una empresa amiga, con un canón y resuario, te decía recién yo, que es alrededor de 260.000 pesos, contra un negocio que piensan llevar adelante en esos predios, porque la concesión implicaría que Clarín pueda llevar adelante, además, allí un emprendimiento, o sea, no que lo siga utilizando como estacionamiento, que ya estaría mal, sino que además ahora desarrolla un emprendimiento que les va a implicar, según estimaciones, una ganancia a la empresa en el primer año nada más de 11 millones de pesos. Imagínate que entonces va a ganar 11 millones de pesos contra el pago de un canon de 260.000, entonces ahí se demuestra que efectivamente hay prioridades que establece el gobierno de la ciudad, del gobierno de la RETA, de beneficiar a estos sectores y en contraposición perjudicar, por ejemplo, a los enfermeros y enfermeras, ¿no? Que sabemos todos y todas que están hoy en el frente de batalla contra el COVID y que a pesar de eso, cuando van a reclamar algo justo, que es estar incorporados en el escalajón profesional, porque es lo que son, son profesionales, y entonces tener mejores condiciones laborales, les pegan, los lastiman, los reprimen, como pasó el otro día, vos bien decías, en la puerta de la legislatura, entonces, bueno, ahí se ve de qué se trata, qué intereses son los que defienden un gobierno como el que lamentablemente tenemos en la ciudad. Paula, Federico, hoy te saludo, ¿cómo te va? Te crees una pregunta respecto, bueno, esto se viene repitiendo, es bastante sistemático, ¿no? El tema de cómo trata el gobierno de la ciudad, los terrenos y los negocios inmobiliarios, que se hacen a raíz de esta situación. Ahora, digamos, incluso desde el poder político, ¿cómo se frena esto? Porque más allá de que se intenta visibilizar, digamos, con bastante poco éxito, porque digo, nos enteramos los que estamos, o pensamos de una determinada forma, nos enteramos de esto y nos indigna esta situación, no así la gran mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se hace para tratar de empezar a cambiar la historia, un poco desde la política en la ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿cuál sería la proyección? ¿Qué hay que hacer, digamos, a tu criterio? Bueno, yo creo que sin duda la visibilización de estos temas se centra, obviamente, con las dificultades que implica la otra prioridad número uno de la reta, que es la cantidad de dinero en pauta publicitaria que pone el gobierno de la ciudad, que es dinero que la gente tiene que saber que no va a las otras necesidades, ¿no? Que existen en la ciudad de Buenos Aires. Educación pública, salud pública, pero además un montón de otras cosas en este contexto de pandemia, por ejemplo, venimos insistiendo también en que la reta debería financiar de alguna manera a todos los miles y miles de comerciantes que producto de la crisis económica en la que nos dejó el macrismo, profundizada por la pandemia, y por supuesto también a la situación natural de que hubo una necesidad de sostener algunos comercios cerrados durante el primer tiempo de esta cuarentena, que hoy están, digamos, muchos de ellos cerrando sus puertas, ¿no? Bajando sus persianas, sin posibilidad de sostener sus negocios. Entonces, por ejemplo, este dinero que va a la pauta podría ir ahí, este dinero que no se recauda, por hacerle un favor a Clarín, podría ir ahí, ¿no? Entonces, lo primero es visibilizar y mostrar en la vida concreta de las personas cómo afecta esto, ¿no? Que no son decisiones que estén lejos o alejadas de la realidad cotidiana de todos y de todas los que vivimos en esta ciudad. Y después, yo creo que como hay tanta ambición y es tan brutal la ambición detrás de estos negocios inmobiliarios, hay muchísimas personas en la ciudad de Buenos Aires que quizás no participan de política, que no tienen este interés que podemos tener ustedes como medios que persiguen la verdad, los que militamos o hacemos política, pero que les va tocando, ¿no? Una situación de adversidad y de empeorar su calidad de vida producto del negocio inmobiliario. Y esto lo vemos cotidianamente y hay que tender una mano para que esos vecinos y vecinas se organizen, ¿no? Los vecinos y vecinas que pelean, porque no les quiten el único pedacito de tierra que hay en su barrio, porque necesitan un espacio verde, un espacio público, y ahí el gobierno de la ciudad quiere hacer un negocio, vender el terreno y construir una torre. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, la lucha que dieron los vecinos de Paternal, porque justamente querían robarles un pedazo del parque en el que disfrutaban, que sabemos que son pocos, además, en la ciudad de los espacios verdes, para construir unas torres y hacer un negocio. Y como esas hay un montón de situaciones de esta naturaleza. Entonces yo creo que esto, más allá de que los medios muchas veces lo tapen y le garanticen esta impunidad al gobierno de la ciudad, se va conociendo, se va sabiendo, ¿no? Y que en torno a esos avances de esta desmedida ambición por hacer negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires, se va poniendo un nivel de organización ciudadana, que yo creo que es lo que efectivamente, digamos, logra desmascarar cuáles son los intereses que tiene el gobierno de la RETA en la ciudad. Paula, buen día. Juan Garda te saluda. Vos recién hablabas de dos elementos que son claves, que son los pequeños negocios y los negocios inmobiliarios. Porque este proyecto no sólo implica espacios al aire libre para que Clarín o el grupo Artear desarrolle producciones audiovisuales, sino también un paseo de negocios, justamente, que incluya locales comerciales para que el gobierno, perdón, para que el grupo Clarín justamente pueda desarrollar un negocio inmobiliario alquilando estos locales a terceros. Claro, que justamente de eso hablábamos, ¿no? Como no solamente cederles un terreno que es de todos y de todas, que hoy la empresa ocupa ilegalmente, hacerlo con una licitación que también, por lo menos es sospechosa, digo, porque hay como único oferente esta única empresa, sino además habilitarles a partir del uso de ese predio, a su vez, otro negocio, ¿no? Que es este negocio del emprendimiento que yo decía que les va a redituar en varios millones de pesos anuales a la empresa y que eso ni siquiera esté luego reflejado en el canon que pagan. Entonces, bueno, siempre ganan los pocos amigos del poder en la ciudad y esos beneficios que podrían ser para el conjunto de la población nunca llegan, ¿no? Estamos con Paula Penaca, diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Paula, pero dejame ponerte un poco incómoda, digo, porque la situación está que el jueves va a haber una, va a existir esta especie de subasta, ¿qué va a hacer la política? Digamos, ¿no es un buen momento para, un desafío, digo, para, en términos de poder detener esto, digo, no se van a poner micrófonos, digo, va a haber algún tipo de situación que pueda poner en crisis, que esto no suceda así, sin más, ¿hay un objetivo por poder parar esto o no? Bueno, el amparo, el amparo tiene el objetivo de, por las vías institucionales que corresponden, hacer el reclamo y que la justicia intervenga, ¿no? Que es la manera efectiva de poder frenar esta situación, ¿no? Porque uno podría frenar in situ la situación, pero inmediatamente se haría en otro lugar más protegido donde se llevaría adelante. Entonces entendemos que la forma de resolver efectivamente la situación tiene que ver con la intervención de la justicia, que cuando, digamos, concretamente va a poder frenarse. Por supuesto, luego uno puede tener y encontrar, porque así funciona desde la organización popular, diferentes formas de expresarse en contra de algo, pero eso no es frenarlo efectivamente, ¿no? Entonces entendemos que hay argumentos de sobra, que hay argumentos administrativos, argumentos jurídicos, argumentos políticos de sobra, y esperamos que la justicia actúe y por eso elaboramos esta presentación, este amparo con los diferentes legisladores y comuneros, comuneras, y por supuesto que parte de la tarea es seguir controlando, denunciando, denunciando judicialmente, denunciando públicamente y organizando, ¿no? Y me parece que hay algo que efectivamente puede terminar de resolver este tipo de situaciones tan injustas que se dan desde el gobierno, que se llevan adelante desde el gobierno, que generan la conciencia ciudadana suficiente para que la gente vote distinto, que es donde efectivamente vamos a lograr modificar esta realidad. Y por supuesto, en el mientras tanto, bueno, esto, ¿no? La tarea mancomunada, porque yo no creo que sea solo tarea de la política o de la militancia, ¿no? Ustedes cumplen un rol fundamental, saben además que no son muchos los que como ustedes informan de este tipo de situaciones que se dan en la ciudad y necesitamos que se amplifique también eso, ¿no? Que los medios de comunicación y los colectivos que construyen la comunicación de otra manera, también puedan estar activos y ayudando y contribuyendo a poder generar esta conciencia. Por eso te decía que, digo, igual quiero la pregunta más concreta. ¿Ustedes esperan que la justicia se pronuncie con esta cautelar antes de mañana? ¿Tienen alguna información? Tendrían que hacerlo, sí, tendrían que hacerlo, efectivamente, porque como la acción que presentamos es una acción de amparo, tendrían que hacerlo hoy. Como la acción que presentamos es una acción de amparo, justamente tienen la característica de requerir una respuesta urgente, ¿no? Tendrían que dictar una cautelar que tampoco quizás resuelva la cuestión de fondo, pero por lo menos si la justicia efectivamente mira todas las razones y las pruebas que aportamos, debería decir, bueno, frenese esto, aunque sea momentáneamente, estudiemos, investiguemos esta denuncia, esta situación, estas pruebas que se pusieron a disposición, y bueno, en tal caso, luego resolver la cuestión de fondo, pero es justamente la el objetivo, ¿no? Paula, muchas gracias, y vamos a estar pendientes de que en el día de hoy se se pueda frenar esto, y si no, tendrá que hacerlo la política, digo, la política no en términos de los diputados, los legisladores, sino, pero ¿sabés por qué te lo digo por esta cosa de que la crítica también les cabe al macrismo en términos de que todos lo llevan a lo legal? No digo que no, como bien decís vos, el fundamento es claro, o sea, de fondo, esto de que resololo es una cuestión que tiene en lo legal. Ahora, evidentemente, lo hablamos recién con... Y comparto con vos que es la organización política, sin duda, comparto con vos que es la organización política, ¿no? Claro, pero lo hablamos recién con Victoria Motenero, hay un problema ahí donde lo legal y el Poder Judicial, estamos hablando de que Clarín, en sus tapas durante dos semanas, presionó al presidente de la Corte, y el presidente de la Corte acaba de hacer una manganeta media rara para decir, bueno, lo vamos a tratar. O sea, la verdad es que, digamos, es inaudito lo que pasa así ante nuestros ojos. Digo, ¿cuál es la estrategia en la Ciudad de Buenos Aires, vos como diputada de la ciudad, para poder romper con este cerco que no tiene que ver solo, me imagino, no hay una única forma de hacerlo, pero que hay un desafío, ¿no? Me parece que por primera vez se está viendo, y esto sí es para decirlo a favor, de que hay una intención por parte de los legisladores, las diputadas, las comuneras, de poder empezar a poner un poco de luces sobre lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, comparto con vos, obviamente son estrategias que tienen que estar articuladas, son diferentes, son muchas, todas suman, hay algo que tiene que ver con la decisión política de hacer crecer un proyecto alternativo en la ciudad, yo creo que eso se viene construyendo hace unos cuantos años, y que confiamos profundamente en que esa organización tiene que sumar a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que tiene que ser efectivamente asumida, por eso hablo de conciencia, ¿no? De conciencia ciudadana, porque efectivamente si no sucede así, va a ser difícil que esa transformación que necesitamos para la ciudad avance, ¿no? Pero yo creo, estoy confiada, ¿no? En que hemos ido creciendo en organización popular, en organización vecinal, y que eso va teniendo efectos, ¿no? Va teniendo efectos y que hay que sostenerlo, que hay que sostenerlo y sumar a todos los actores posibles, que desde diferentes lugares pueden contribuir a eso. Paula, como siempre a disposición, un beso enorme, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.